Bueno, sí, en realidad queremos informarles a todos aquellos que estaban notados para el curso del día de mañana que se ha traspasado para el día 13 de septiembre. La razón, la verdad que, bueno, nos enteramos ayer de que el disertante, Gabriel Cref, lamentablemente está con un estado gripal muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, nos avisan ayer de que por esa razón no iba a poder venir y las próximas semanas, las próximas dos o tres semanas ya la tenía ubicadas en otras ciudades. Así que quedó para el 13 de septiembre, el viernes 13 de septiembre. La verdad que para nosotros es un pequeño inconveniente, ¿no? Porque la verdad es que teníamos más de 20 inscriptos para este curso, que es el curso de vidrieras. Que es uno de los más pedidos, ¿no? También el que más ha gustado. Sí, lo vimos el año pasado y lo tuvimos que volver a traer este año porque realmente hubo muchos interesados a los que lo volvamos a traer, ¿no? Entonces, realmente justo este curso se dio que había muchos interesados. O sea, hasta el día prácticamente, hablamos del día de ayer, había 21 inscriptos, digamos. Y seguramente el último día siempre se anotan tres o cuatro más, ¿no? Pero, bueno, le pedimos disculpas a todos ellos. Seguramente lo podremos tener aquí el día 13 de septiembre. Entonces, todas las personas que ya estaban inscriptas, si lo pueden hacer, pasan al 13 de septiembre y personas que todavía no lo habían hecho están a tiempo entonces de hacerlo. Sí, 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 van a ser avisados, por supuesto. Ya en algunos casos han sido avisados y los demás, digamos, avisados también. Iremos hoy, ¿cierto? A decirles. La verdad que esto fue de última. De todas maneras, para todos aquellos que no sabían de qué curso se trataba, es como aprovechar la vidriera como herramienta comercial y los temas que son abordados en imagen corporativa, plan de negocios, la proyección del armado, materiales para armar vidrieras, técnica de armado y tipos de vidrieras para armar. O sea, realmente es muy, muy completo. Son prácticamente casi cuatro horas, donde realmente los que lo hicieron el año pasado han notado la diferencia porque la vidriera vende, ¿no? Entonces es muy importante para todos los comercios que realmente tienen o necesitan armar una vidriera todos los fines de semana o todos los días, en algunos casos. Realmente esto les va a ser de una herramienta realmente. Bien. Rasich, ¿cuál es el costo del curso? El costo del curso está en los 75 pesos para los socios y 150 pesos para los no socios. Si bien hemos largado para este curso ya una nueva normativa, que aquel no socio que se quiera ser socio para el día mismo del curso puede pagar 75 pesos. Se hace socio por seis meses. O sea, seguramente nosotros vamos a tratar de que realmente vea que en esos seis meses ser socio del centro comercial es una buena alternativa porque la idea es que siga siendo socios. En este momento lo que sí quisiéramos decirles es que va a haber una planilla donde seguramente te vas a hacer socio por seis meses y todos los cursos, a partir del primero, en vez de pagar 150 pesos, vas a pagar 75 pesos. Realmente es una buena idea porque es una manera de acercar más socios también al centro comercial, ¿no? Seguro, de fomentar la campaña de socios que están llevando adelante y que el socio también se dé cuenta de los beneficios que tiene, que no son solamente pagar la mitad del costo de un curso, sino que hay otros también que se va a ir enterando justamente una vez que se haga socio de la institución. Después del evento que nosotros hemos hecho, queremos hacer un comentario muy chiquito de eso, realmente hemos tenido 27 socios más. Increíblemente la gente ha notado que realmente el movimiento que tiene la gente del centro comercial, directivo del centro comercial, realmente es importante. Y lo hemos hecho notar y realmente la gente lo vio. Así que decirte que en estos 20 días que han pasado desde el evento, mucha gente vino a hacerse socio. Así que la verdad es una gran alegría para nosotros porque la gente lo está viendo de esa manera, ¿no?